Cuando llueve en la ciudad, los semáforos quedan sin servicio. El agua que se filtra en las cajas controladoras de los semáforos y los cortes de energía que se presentan cuando llueve son las principales razones por las que algunos de estos aparatos que controlan el tráfico vehicular en la ciudad quedan fuera de servicio congestionando las vías. El director del Área de Semaforización de la Secretaría de Tránsito, Carlos Paneso, indicó que las cajas controladoras de los semáforos se disparan por seguridad ante situaciones anómalas como la lluvia. En días lluviosos se reciben entre 6 y 10 reportes de los ciudadanos indicando el mal funcionamiento de estos equipos. De acuerdo con el jefe de área, las cuadrillas de mantenimiento de la red reparan al día en promedio 6 cajas controladoras de semáforos en la ciudad por diferentes causas como el vandalismo. Sin embargo, explicó que no poseen una cifra de semáforos fuera de servicio por lluvia. El área de semáforización de la Secretaría de Tránsito depende en gran parte de los reportes que realicen los conductores sobre los problemas en el funcionamiento de estos para atender los daños. La línea en la que se pueden hacer los reportes es la 127.